Muchísimas gracias Ale, nuevamente te saludo con mucho gusto, vamos a conocer las condiciones climatológicas para el día de hoy y el resto del fin de semana. El día de hoy y en este preciso momento, estamos alcanzando ya una temperatura de 33 grados centígrados con la velocidad del viento alcanzando 18 kilómetros por hora, una velocidad moderada la que se mantiene hasta este momento y en general así continúan las condiciones en cuanto al viento de 15 a 30 kilómetros por hora. Estaremos alcanzando una máxima de 34 grados centígrados, mientras que la mínima que se registró esta mañana fue una temperatura de 25 grados centígrados, temperaturas agradables, buenas de momento las que se han presentado hasta este momento y estas condiciones continúan para el resto de la tarde y noche. Únicamente continuamos con probabilidades de precipitación para que usted en casita las tome muy en cuenta. La probabilidad aumenta y se refuerza a partir de las 7, 8 de la noche, es cuando se espera que nuevamente se presenten lluvias en diferentes puntos de la ciudad, así que usted en casita tome sus debidas precauciones. Arrancamos ya el fin de semana y seguramente usted ya está haciendo sus planes, así que tomar muy en cuenta estas condiciones climatológicas para el resto de la tarde y noche del día de hoy y en general para los próximos tres días, pues continuamos con probabilidades de precipitación que se mantienen aquí en la frontera. El día de mañana sábado 20% de probabilidades de precipitación, es una probabilidad ligera, sin embargo no hay que descartarla, esa probabilidad se mantiene prácticamente durante todo el día sábado, alcanzando una máxima de 34 grados centígrados, una mínima de 24 con la velocidad del viento de 15 a 30 kilómetros por hora. Misma temperaturas para los próximos tres días, 34 grados máxima, entre 22 y 23 grados centígrados, será la temperatura mínima para los próximos días. En cuanto a la velocidad del viento, se mantiene de ligera moderada sábado y domingo entre 15 y 30 kilómetros por hora y para este próximo lunes la velocidad del viento irá en aumento y se estará alcanzando ráfagas de moderadas a fuertes entre 25 y hasta 40 kilómetros por hora, así que usted en casita tome sus precauciones también para el inicio de la próxima semana, porque además la probabilidad de precipitación aumenta, se mantiene en un 30% arrancando la próxima semana con vientos fuertes, además de presencia de lluvias aquí en la frontera. Así que usted en casita tome por favor sus debidas precauciones el resto del fin de semana y el inicio de la próxima semana. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme, gracias por su atención, mi nombre es Tania Estrada, no se mueve de donde está, continúe muy bien informada.